Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia. Santo, santo, bendita vida y próspero año nuevo. Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente a su programa católico de bendición diez y media, Telemundo. Yo soy el diácono Fernando. Buenos días. buenos días a todos, gracias por estar aquí con nosotros, Regina Heredia aquí les saluda que lindo, gracias Regina, que bendición queridos hermanos, ya regresamos, estamos de regreso no te pierdas porque ahora viene el padre Alan y nos va a compartir acerca de María y si es que tuvo o no tuvo más hijos, ahí bíblicamente nos va a comprobar lo que dice que nació de una virgen y ella permaneció virgen hasta el final, así que queridos hermanos ahora sí pues nos preparamos para este día de gracia, de bendición sábado, bien bendecidos Eli está con nosotros, nuestro niñecito nos está visitando, así que si lo oyen por ahí, por atrás es que está aquí también emocionado con nosotros gracias queridos hermanos, porque nos permiten llegar a sus hogares, es un tiempo de gracia y bendición, unas lecturas increíbles así que juntémonos como familia, oremos Dios Padre Santo, de amor y de misericordia te agradecemos infinitamente por este nuevo día, por esta oportunidad de darte gracias, de alabarte y bendecirte, que tiempo de gracia, que tiempo de bendición tiempo de navidad, bendice Señor a todos nuestros hermanos que nos han pedido oración bendice Señor también a todos a nuestros hermanos indocumentados por esa reforma migratoria a todos los enfermitos de la comunidad, especialmente a Marina y especialmente a Comadre Marina especialmente a Esperancita, a José ánimo Señor para que tú les hables a sus corazoncitos también Señor por las familias en este tiempo de navidad para que se junten, todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo que vive reina por los siglos de los siglos amén, amén, amén bueno, tempranito empezamos pero bien emocionados y ahora continuamos emocionados también porque hay unas lecturas preciosísimas lindas lecturas y acuérdate que para el que no sabe no conoce la religión católica navidad no nomás es el 25 querido hermano, pero estamos en la época de navidad y este año va hasta el 13 de enero, así que no quites las luces hasta el 13 de enero querido hermano ni el arbolito ni el nacimiento que no va a ser como otras veces en el 7 pero ahora hasta el 13 de enero es cuando se termina la época de la navidad wow, ok increíble lindo, lindo bueno, gloria a Dios, bienvenidos y una alabanza para continuar esta esta mañana de bendición tenemos el grupo Grupo La Fe La Fe ahí está Eli Eli, ¿cómo están Eli? Grupo La Fe aquí está con nosotros el Grupo La Fe Si quieres conocer los colores más bellos ven el agua correr y oír cantar al ave azul necesitas beber del mar al día el agua viva donde brote el amor donde nace la flor el más bello color el agua cuando no sea volve excusa onde nada el agua Si tú quieres saber Cómo son esas dores Cómo es el cantar Del área azul Y aquel lugar Todo esto añorás Al escalar Esa montaña Donde brote el amor Donde nace la flor Del más bello Amor Amor Dos del versículo Tres al once Bien fuerte estas palabras Este Ahí el subtítulo es El que ama a su hermano Permanece en la luz Pero el que dice Que ama Pero no ama Fíjense lo que dice aquí O sea Como digo Palabras muy fuertes Dice El que dice Que conoce a Dios Pero no cumple los mandamientos Es un mentiroso Aquí nos está diciendo San Juan También nos dice O sea que Tenemos que Si afirmamos Que permanecemos en Cristo Pues debemos vivir Como él vivió Y que hizo él Pues amaba A la gente Te perdonaba Y entonces Así dice También miren lo que dice aquí Dice Quien afirma Que está en la luz Y odia a su hermano Está todavía en las tinieblas Así es que Tiempo de reconciliación Tiempo de reconciliación Especialmente en los tiempos de Navidad Como estamos platicando anteriormente Este Y no a dar Este A perdonar a nuestros hermanos Porque muchas veces entre familia Hay tantas cosas que Este Malos entendidos Sí Conflictos Conflictos Pero que no deberían Separarnos del amor de Dios Más bien unirnos Porque aquí nos dice Que este Hay que Amar a nuestro hermano Si decimos Que lo conocemos Si decimos Que este Estamos en él Hay que amar a nuestro hermano Perdonar todo Y que bonito Dice Quien ama a su hermano Y permanece en la luz Permanece en la luz Y no tropieza O sea que Exacto Y luego amigo Usted esa parcita Al final Reginita Cuando dice Primera carta Del apóstol San Juan Capítulo 2 Del 3 al 11 Me gusta esta parte Cuando dice Dice Los que el camino No sabe donde va Porque las tinieblas Han cegado sus ojos Eso tenemos que tener Mucho cuidado Queridos hermanos Porque a veces Las cosas Que el mundo Nos presenta Parecen que están bien ¿Verdad? Por ejemplo Él dice No, no te dejes Que regáñalo Haz de esto Haz de este otro O sea Creando esa cesáña Ese veneno Que a veces Te ponen ahí Y uno se lo toma Y piensa que está bien Pero dice Clarito ahí Los que andan en tinieblas Están ciegos Los queridos hermanos El mejor antídoto Para el veneno El mejor Para quitar la ceguera Nuestro Señor Jesucristo Que nace en Belén Y nace en tu corazón Así es Odia a Dios Bien Y luego El salmo Es del salmo 95 El salmo 95 Donde dice Que hay que cantar La grandeza del Señor Por realidad Todo lo que tenemos Todo lo que Aquí en el mundo Los amistades La familia Todo es Por las gracias De Dios De Dios Y luego Y pues si Entonces tenemos que Experimentar esa grandeza del Señor Para cantarla Y como la experimentamos Pues abriendo tu corazón Al Señor Viviendo en vida Gracias Trabajando duro Por tener una vida Una santidad Leyendo la Biblia Yendo a misa Yendo a los grupos de oración Yendo a comunidad Todo eso Te hace fuerte Y luego finalmente El Evangelio Este venía de San Lucas 2 Del 22 Desde 22 al 35 Y lo conocemos también Como el cántico de Simeón Cántico de Simeón Lucas 2 22 al 35 Cuando María llega Con San José A presentar Al niño A presentar Como eran pobres Nomás ellos tenían que hacer La ofrenda de una Un par de tortolitas El niño va a ser Va a traer Contraversia ¿Verdad? Porque va a traer Justamente eso Antes decía Ojo por ojo Diente por diente Y ahora el Señor Va a decir No Dice Si alguien Te cachetea en un lado Enséñale el otro Si alguien Si alguien te pide Te pide Te pide Algo de vestir Tú dale hasta el ropón Dice ¿Verdad? Y si alguien Cuando prestes Ni siquiera esperes Recibirse el pago Así que estamos Completamente Increíblemente Unas palabras preciosísimas Y viene ahí justamente A María Y es lo que quería terminar Porque ahí viene Dice Y a ti María Dice Una espada Te atravesará El alma Cosa Lindísima Entonces Precioso hermano No te olvides Lucas Primera carta de Juan 94 El salmo Está bendecido Lindo lindo Así es que Para continuar con la bendición Queridos hermanos Ahora está con nosotros Nada más ni nada menos Que el padre Alan Rodríguez En la comunidad de comunidades Hablando acerca de María Santísima Lindo lindo Si María tuvo O no otros hermanos Así que aquí está con nosotros Para que así Nuestros hermanos Que a veces Nos acosan Diciendo que María Tuvo más hijos Que esto Ahí tu le puedes Verdad Decir aquí está Mira bíblicamente Amén Ok Entonces aquí está con nosotros El padre Alan Rodríguez Y gracias a la comunidad de comunidades Al programa Misionero del Valle ¿Qué libro de la Biblia Hace el pacto? Se sella ¿Se acuerdan que Dios Hasta manda construir algo? Un altar Ah después Un poquito después ¿Qué manda construir Dios? Para hacer el pacto Eso Eso Un aplauso Díganlo por micrófono El arca de la alianza El arca de la alianza Pero para que se gana el boleto Díganme ¿Dónde aparece eso? Muy bien Un aplauso En éxodo Y cuando Dios Manda hacer el arca de la alianza Dios Se toma Un montón De capítulos Y versículos En éxodo Para que esa Arca de la alianza Quede Perfecta ¿Y qué tenía dentro El arca de la alianza? No usted no Porque usted ya se ha ganado mucho Se ven para acá Otro pobrecito Alguien que tenga cara de pobre aquí Dos hilotes Ah A ver Mentes Póngase de pie Las tablas de la ley Muy bien Felicidades Un aplauso Un aplauso ¿Qué iba a decir don Javier? ¿Qué iba a decir usted? Ya se lo ganaron Pobrecito El arca de la alianza Pero luego Dios Decide Renovar La alianza ¿Cuántos Mandamientos Tiene la alianza? No le puedo dar Por esto a todos Así que me los guardo Diez Mandamientos Pero luego Él decide Resumir Esos diez Mandamientos En uno solo ¿Se acuerdan Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y al prójimo Muy bien ¿Y quién es la persona Que viene a resumir Esa alianza? Ahora sí Ahora sí Por favor Póngase de pie Póngase No, no, no Javier No, no, no Acá atrás ¿Se acuerda que la dejé? ¿Quién es la persona Que viene a ser El nuevo pacto La nueva alianza? María Ahí está Le voy a dar el micrófono Para que lo diga rapidito Por el nacimiento de Jesús Por su madre Jesucristo Camino Verdad Y vida Él es La nueva alianza Jesucristo Es la nueva alianza El nuevo pacto Y muy bien Nuestra hermana Nos adelantó algo Pero esta nueva arca Ya Dios No la quiere de madera Esta nueva arca Que va a tener La nueva alianza Que es Cristo Ya Dios No la quiere en piedra Ya Dios No la quiere escrita Como Dios Quiere esta nueva Alianza Esta nueva arca Como la quiere De carne Y hueso Y así como Él describe Cómo se tenía Que edificar El arca Él describe Cómo esta nueva arca Tenía que ser Por eso voy a pedir Que abra sus Biblias En Isaías 7.14 Yo aquí tengo la mía Isaías 7.14 Isaías 7.14 Describe muy bien Cómo tiene que ser Esta nueva arca Que porte la alianza Dice Entonces dijo Entonces dijo Isaías Voy un poquito Adelante Al 13 Arriba Oye pues tú Ahora Oh prospía De David Acaso Os parece Poco El hacer agravio A los hombres Que osáis También hacerlo A mi Dios Por tanto Por tanto El mismo Señor Hará y dará Una señal Sabed Que una Virgen Concebirá Y parirá A un hijo Y su nombre Será Emanuel Dios Con nosotros Cuál es La característica Cómo Dios Ha preparado Esta arca Para que La nueva alianza Entre en ella Ya no es madera Ya no es piedra Carne y hueso Pero cómo Tiene que ser Esta carne y hueso Dígalo alto Otra vez Usted Ya le voy a tener Que dar el boleto Levántese Póngase de pie ¿Cuál es La descripción? Fíjate que En el libro del éxodo Toma un montón De versículos Para describir Cómo tiene que ser El arca Que guarde La alianza Miren Cómo ahora Describe Yahvé O cómo es Esta promesa Cómo es el signo Cómo es la señal De esta nueva alianza Bien sencilla Virgen No tocada Por ningún hombre Virgen Una virgen Y tu sed Es decir Tu custodia Tu custodia Será virgen Ustedes han oído Muchos hermanos Protestantes Que atacan La virginidad De María ¿Si o no? No Y lo que más Cuestionan es Que María No fue Virgen Palabra de Padre Allen Palabra La señal Es que tenía Que ser Virgen Ustedes saben Cuál es el problema De atacar La virginidad De María Lo más importante No es La virginidad Sino lo que alberca La virginidad Esa es la señal De que el hijo Es el Mesías ¿Se acuerdan las dos cosas Que el diablo odiaba? La cruz Y la virgen María Por esto Porque si negamos La virginidad De María Estamos negando Que Jesús Es El Mesías En teología Las cosas Se saben 20% Por estudio Y formación Y el 80% Por sentido común Esto es sentido común Si atacamos La virginidad De María Estamos atacando Que Jesús Es El Mesías Por eso El diablo Se goza Cuando atacamos La virginidad De María ¿Por qué? Porque estamos diciendo Ese hijo No es el Mesías Ah no padre Pero es que el primero Que es Jesús Es del Espíritu Santo Y los otros Son de San José Dice la palabra de Dios Concebirá el primero Del Espíritu Santo Y los demás De San José No Porque entonces Dejaría de ser Una señal La señal Es señal Para siempre Ustedes han visto Como se da La nueva alianza La nueva alianza Se da En la Eucaristía Y ustedes han visto Donde ponemos Esa nueva alianza Aquí traje un modelo ¿Cómo se llama esto? ¿Qué tenía que hacer La Virgen? Custodiar Antes que esto existiera Mi gente Antes que esto existiera Hubo otra custodia Está bonita ¿verdad? Les voy a enseñar Una custodia Más linda que esta Abran sus Biblias En Lucas 1 26 Al 32 Y el primero Que lo tenga Diga Amén Y lo lee Para nosotros Por favor Lucas 1 26 Al 32 Vamos aquí Que están cerquita Lucas 1 26 Al 32 La anunciación Al sexto mes El ángel Gabriel Fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una joven virgen Que estaba Comprometida En matrimonio Con un hombre Llamado José ¿A una joven? Ahí está El cumplimiento De la familia de David La virgen La virgen se llamaba María Llegó el ángel Hasta ella Y le dijo La virgen se llamaba Vento de Padre Allen ¿Dónde se cumple la señal? En María Llegó el ángel Hasta ella Y le dijo Alégrate Llena de gracia El Señor está contigo María quedó muy conmovida Al oír estas palabras Y se preguntaba ¿Qué significaría tal saludo? Pero el ángel le dijo No temas María Porque has encontrado El favor de Dios Concebirás en tu seno Y darás a luz Un hijo Al que pondrás El nombre de Jesús De Jesús ¿Se acuerdan Cómo se iba a llamar el niño? El Emanuel Jesús El Dios con nosotros Importante Un aplauso aquí Para mi amiga A ver y Y guardarás En tu seno Es decir Custodiarás Tu seno virginal Custodiará Este Emanuel Antes que esta custodia Existiera ¿Cuál fue la custodia Perfecta? ¿Cuál fue la custodia Perfecta? ¿Cuál fue la custodia Perfecta? Invento de Padre Allen Palabra Sentido común Y palabra de Dios Esta es la tesis Que quiero presentar El vientre de María Es La nueva Arca De la Alianza Muchísimas gracias Padre Allen Gracias hermanos Por quedarse con nosotros Si te gustaría Tener una copia De todo el programa Completo De todo La plática Del Padre Allen El mensaje La enseñanza Del Padre Allen Dándonos una llamadita A tu programa Aprendiendo y Viviendo la Fe 760-219-9345 760-219-9345 Hola que tal amigos De Aprendiendo y Viviendo la Fe Les saluda Eduardo Berásteri Quiero aprovechar esta oportunidad Para mandarles un fuerte abrazo Dios bendiga Amigos quiero enviar a través de este medio Un saludo a cada uno de ustedes En el Valle de Cochela Y pedirle a Dios Que Dios nos permita Conocerle cada día más Especialmente en este año De la Fe En el cual Santidad Benedicto XVI Nos ha llamado Y yo creo que más que llamado Yo creo que es una oportunidad Que nos debemos dar cada uno de nosotros Como creyentes Saber que en la medida de la fe Que nosotros tengamos Es en la medida que vamos a descubrir Todo ese tesoro Que el Señor tiene para nosotros Así que aprovecho para este medio Y no solamente Que vivamos el año de la fe Recordar que San Pablo dice Que sin fe No se puede agradar a Dios Necesitamos la fe Necesitamos la fe Para sentir a Dios Para acercarnos a Él Y que en medio de las luchas Y pruebas que tengamos en la vida Dios nunca nos dejará de su mano Pero será A través de la fe Aprovecho también este espacio Para en este tiempo Que ya se acerca de Adviento Desearles a cada uno de ustedes Que la Navidad no solamente sea Un acontecimiento que se repite cada año Pero que sea un evento Que nos lleve a acercarnos más A ese niño Que envuelto en pañales Viene a traernos la verdadera paz Un saludo a todas las comunidades Del programa Misionero del Valle de Cochela Y a todas las personas Que están viendo Este programa de bendición Aprendiendo y viviendo la fe Les saluda el Padre Allen En este tiempo privilegiado De la Navidad Hay una canción que dice De Cristo es la Navidad Del mundo son los engaños No cambies a Jesucristo En fiestas de fin de año Porque Él me ha dado paz No cambies a Cristo En la Navidad El que tiene a Cristo El que de verdad se ha preparado Para recibirlo Son dos signos Son dos sentimientos Los que afloran en su corazón Paz y alegría Un niño que ha nacido en Belén En un pesebre humilde Viene a enseñarnos Y a mostrarnos El verdadero camino A la felicidad Cristo Nuestra paz Y nuestra alegría Feliz Navidad Y próspero año nuevo Dios les bendiga Tenemos una cantidad de material precioso Querido hermano Tenemos al Padre Allen Tenemos alabanzas Tenemos al Padre Toñín Tenemos a Marina Tenemos al Obispo La Caminata Hay tanto Si quieres algo que te ayude Todo para aprender Enriquecernos Que lindo Así que ánimo querido hermano Bueno Reginita Terminamos ya Muchísimas gracias hermano Así que no te olvides Si te gustaría algo Llámanos 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 Que es un material disponible Para que tú también puedas crecer Y cuando vayas a trabajar O cuando estés ahí Lo pones Estás escuchando Y puedes compartir la gracia de Dios Amén Bueno Gracias hermano Todo esto No se olviden Mañana ir a misa Prepárense tempranito Y mañana va a estar con nosotros También Luisita Que nos va a compartir un poquito Acerca de la migración Y está escribiendo un libro Acerca de la migración A los Estados Unidos Y nos va a compartir un poquito De esa sabiduría Que el Señor le ha dado también Bueno Gracias hermanos Y todo esto lo hacemos Porque Dios es bueno Todo el tiempo Dios es bueno Todo el tiempo Y también es grande Que Diosito te bendiga Y nos miramos mañana Seis y media Telemundo Si Si Iba a pensar que era un lunes Pero no es Domingo día Apenas va a ser domingo día De ir a misa Que Dios te bendiga hermano Gracias por quedarse con nosotros Feliz Navidad Y próspero año nuevo Que Dios los bendiga Cristo resucitó Conmigo Aleluya 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 Señor les bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén